Si tú eres el que ve el canal regularmente, siempre te digo que hay que apoyar el tipo de eventos que sucedan de sneakers, porque de esa manera entre todos ayudamos a promover la cultura de los sneakers. El día de hoy viajé desde Monterrey a la Ciudad de México para ir a uno de los eventos más importantes y el día de hoy te voy a explicar todo sobre este evento. Vamos a verlo. Ok, entonces ¿qué son los eventos de sneakers, amigos? La verdad es que hay muchísimos y de muchos tipos. Siento que cada uno se diferencia entre ellos. Ahorita el día de hoy venimos a visitar Sneaker Fever. Sin embargo, hemos tenido eventos como Dejando Huella, Kicks Therapy, que cada uno, como te digo, realmente se especializa. No diría yo que en un público distinto, pero como se diferencian en el tipo de actividades, en el tipo de cosas que ofrecen a la gente que va a este tipo de eventos. Durante los dos días del evento, amigos, me encontré a diferentes creadores, retailers, marcas, amigos que realmente estimo mucho y realmente yo quería hacerles esas preguntas a ellos para que nos dieran su opinión desde los diferentes puntos de vista sobre todo este mundo de los eventos de sneakers. Entonces, la primera pregunta realmente era ¿por qué creen que es importante que existan este tipo de espacios físicos para que la gente vaya? Soy Iván Calderón y soy parte de la organización de Sneaker Fever. Creo que es importante tener este tipo de eventos. Uno, porque nos reúne a todos nosotros, capaz que no nos veríamos cada año si no fuera por este tipo de eventos. Y dos, que el visitante tenga un lugar donde pueda encontrar todo este tipo de oferta y que cada año vaya creciendo exponencialmente. Mi nombre es Samuel Martínez y yo soy el encargado del área de marketing para TUF, TUF Kids y Laces en México. Ser Sneaker Fever la expo más grande y nosotros ser la cadena de sneakers más grande de México y Latinoamérica, yo siento que es un nivel de responsabilidad trabajar en conjunto, sumar para que la industria de los sneakers en el país crezca, se vuelva cada vez más relevante y sobre todo para conectar con los clientes de otra forma. Ya no nada más que vayas a la tienda y compres, sino que participes, que ganes premios, que te sientas apapachado por nosotros, que participes con los conceptos que te estamos mostrando, que conectemos a un nivel mucho más emocional para crear justo comunidad como lo hemos venido haciendo desde el 2015 hasta la noche. Hola, yo soy Pari Servín y soy creadora de contenido de tenis y de jugador, porque la verdad unen a toda la comunidad, te ayudan a conocer a más personas, a más creadores de contenido. En mi caso de verdad me ayuda bastante y es algo que disfruto bastante. Mi nombre es Herria Román y compro muchos tenis. La importancia es que se cuente la comunidad en un solo evento, conocer gente, platicar con gente que luego solo conoces a través de Instagram y también ver una variedad de producto que normalmente no encontrarías en diferentes lugares o que tendrías que trasladarte a varios lugares para encontrar. Creo que tener todo en un solo evento es todo cabrón. Y las experiencias de marca, creo que eso también vale mucho la pena. Soy Frida, soy manager de marketing digital en Salomón. Bueno, principalmente pues para crear comunidad, creo que la comunidad del sneaker en México es muy grande y sigue y sigue creciendo. Entonces creo que es importante que todos estemos comunicados y que todos veamos las cosas nuevas e interactuemos entre todos para seguir creciendo. Yo soy Raúl Vela, de Sneakers con Vela y es obviamente fomentar cultura, fomentar comunidad. Eso aparte es sumamente importante dentro de los que vivimos aquí en México, dentro de los que vienen de fuera realmente. Fomentar esta comunidad dentro de este nicho es sumamente importante. Y obviamente también ayuda mucho, especialmente eventos como el Fever, para ver cuestiones de tendencias. ¿Qué traen las marcas? ¿Qué traen todas las tiendas? El tema de tendencias también es muy importante. Y obviamente la convivencia. La convivencia es algo genial y eso importa mucho en este tipo de eventos. Creo que entonces todos podemos asumir que los eventos de sneakers pues son importantes. Cada uno obviamente dentro de sus rubros le da la importancia. Pero creo yo que englobando un poquito los pensamientos de todos, realmente los eventos de sneakers son importantes porque tenemos estos espacios físicos. Como te decía hace ratito, juntar todo el ruido que hacemos en internet, todas las views, todos los likes, todos los comentarios, todo eso que hacemos, inclusive los drops de sneakers, todo traerle un espacio físico. Y de esta manera demostrar que realmente lo nuestro es algo real, que no solamente son cosas que vemos en internet y pasan y listo. Entonces creo yo que ese es un punto muy importante, de las cosas más importantes de por qué existen los eventos de sneakers y por qué hay que apoyarlos. Otra de las cosas que hemos vivido, yo creo que específicamente en México ha sido como muy notorio. Es el crecimiento del sneaker game en estos años. Realmente yo creo que unos 5 o 6 años para acá hemos visto como aquí en México ha explotado. O sea, vemos lanzamientos que estamos casi a la par de las cosas que suceden en Estados Unidos, donde ahí tienen prácticamente todo. Hemos visto mucha creación de contenido. Hemos visto muchísimas cosas explotar. Entonces una de las cosas por las cuales yo estaba curioso de preguntarle a la gente es qué creen cada uno de esos participantes del juego, qué debemos de hacer para poder seguir creciendo esto. Obviamente cada uno tenemos como una partecita, un granito de arena que podamos aportar. Y bueno, eso es lo que quería preguntar y esto es lo que contestaron. Hola amigos, yo soy Santi, del canal de Santi. Bueno, yo desde mi punto de creador de contenido, creo que yo me enfoco bastante en informar a la gente de todo lo que hay. No que se enfoque nada más en a lo mejor cosas malas. Bueno, no cosas malas, pero creo que siempre cuando hablamos de sneakers o de la cultura de los sneakers, mucha gente automáticamente piensa en precios elevados. Entonces, viéndolo yo desde el punto de creador, mi trabajo es informar a la gente y decirles que no son precios elevados. De por qué, cómo funciona toda esta cultura, cómo funciona toda esta economía o toda esta industria. De por qué hay unos precios altos, unos bajos, de dónde viene cada cosa, quién las creó, quién las hizo. Entonces, yo lo veo desde ese punto, desde un creador de contenido. Soy Fabián Lagunilla, tengo 32 años vendiendo desde 1991 y estamos vigentes aún. Yo lo que siempre les he dicho en varias conferencias, es que tienes que ser diferente. No puedes ser igual que llegues a una expo y tengas exactamente lo mismo que el de al lado. Yo en mi caso, los que me siguen, trato de encontrar cosas muy raras. Todo el tiempo tengo cosas muy, muy extremamente raras. Traigo de otros países, traigo de Europa, traigo de Asia. Si tengo que ir hasta el otro lado del mundo, lo tengo que hacer para todos ustedes. Hola, soy Ricardo Campa, de Headquarter. Siempre he dicho que lo primero es ser original. O sea, lo que vayas a hacer, que es un proyecto como con personalidad. A mí, en lo personal, siempre trato de traer cosas que, o que tengo en la tienda, que son importantes, que la gente las vea y las descubra. Porque, como te digo, aquí llegan de repente 8 mil personas, 9 mil. Y hay un montón de mercado que no conoce la tienda. Entonces, es como el primer acercamiento, tratar de hacerlo como fácil, ¿sabes? O sea, que la gente diga, ah, no sabía que tenían Play de Com de Garzón. Ah, no sabía que tenían esto. Ah, no sabía que tenías juguetes. Entonces, eso es como nosotros lo hacemos. Y pienso que por ahí va, ¿me entiendes? O sea, como hacer ser un poco más sencillo a la gente y para de ahí pasar a lo complicado. Creo que también es importante cada vez más hacer mejores stands. O sea, que no se vea solamente como un puesto, sino que sea una experiencia, ¿no? Hola, yo soy Juan Pablo, el papu del medio Los de los Tenis. No nada más centrarnos en el hype. O sea, recomendarle a la gente que compre lo que en realidad le gusta y no lo que quiere presumir alguien más. Hola, mi nombre es Luis Horacio y, bueno, estoy aquí en el mundo de los tenis. Decirle no a la piratería y, obviamente, comprar cada vez más, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy Rota y soy del stand de Next Step. Para que el sneaker game en México crezca, yo creo que simplemente es que cada uno se enfoque en lo suyo. Que no sea como que todos estemos viendo lo que hacen los demás. La creación de contenido va chido, creo yo. Cada vez va saliendo más gente. Y nada, yo creo que es eso. El hecho de que cada uno se enfoque en lo que tiene que hacer y hacer las cosas bien. Aquí yo también creo que coincido en muchos de los puntos. Algo que yo creo que siempre he dicho y a lo mejor me has escuchado mencionarlo es que realmente no necesitas una plataforma, no necesitas N cantidad de seguidores como para tú ayudar a todo esto. Y a lo mejor, inclusive, si ni siquiera quieres hacer contenido, no quieres poner a tienda, o sea, no necesitas hacer todo eso. Realmente tú desde tus propios medios, desde tus propios círculos sociales, te puedes volver una persona que ayude a crecer todo esto, ¿no? ¿Qué puedes hacer realmente? Realmente apoyando, obviamente comentando, viendo videos, viendo eventos, todo este tipo de cosas ayudan. Y no nada más como traer gente significa hacer videos y decirle a todo mundo que venga a hacer las cosas. Y yo no tengo seguidores y por eso no puedo hacer nada. Tú tienes un círculo de amigos, tú tienes un círculo familiar del cual tú eres alguien influyente. Y estoy seguro que si alguna vez te ha pasado que tú eres el rarito de tus amigos que usa tenis y que todo el tiempo trae tenis nuevos, tus amigos una u otra vez te han preguntado, oye, ¿por qué tienes tanto? ¿Por qué compras tantos tenis? ¿O por qué siempre estás con algo diferente y no te entienden? Pero realmente de ahí, de esa pregunta, tú puedes empezar a partir, a influenciar a las personas a que sigan metiéndose en todo esto. Entonces, creo yo que no necesitas una plataforma gigante, no necesitas millones de seguidores, no necesitas millones de pesos para poner tiendas o lo que sea. Tú puedes empezar a hacerlo desde tus círculos sociales. Y ya realmente algo último que quería preguntarle a la gente que entrevisté en el evento es, ¿por qué ellos, de manera personal, por qué cada uno de ellos viene en este tipo de eventos? ¿Qué es lo que los motiva a asistir? Y esto es lo que nos dijeron. ¿A qué tal? Yo soy Carlos, soy fundador de Sneaker Heat. Primera, porque me encanta este mundo. Llego coleccionando muchísimos años y esto me ha hecho todavía tener más amigos que están dentro del medio y que seamos una pequeña familia. Antes ya los revendedores nos veíamos como enemigos, hoy en día ya somos más como amigos y a veces nos tiramos inclusive hasta paro, ¿no? entre uno y el otro. Entonces, a mí me encanta esto porque me encanta platicar con la gente, tratar de transmitir un poco de lo que yo sé. Enseñarles que, pues, este mundo es algo tan bonito, tan precioso y que debe de seguir creciendo. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Crack Sandwich. Mucho gusto. Ah, yo vengo a pasármela bien, a sacar contenido y a ver a muchos amigos como Mau, que normalmente casi no veo en casi todo el año. Lo veo muy pocas veces y estos son tipo de momentos para ver gente que normalmente no ves. Yo soy Edwin Méndez de Michelinés México. Michelinés es una marca que conecta bastante bien. Si bien no son tenis como tal, creo que el hecho de traer tu par, no sé, a lo mejor con un colorway, algo amarillo, pues, lo puede llegar a combinar con, por ejemplo, un jersey de los Lakers, o en este caso, pues, que estamos teniendo ya la exclusiva de NHL, pues, igual, puedes encontrar algo con que combinarlo. Definitivamente es todo un conjunto. Porque, finalmente, yo creo que cuando trabajas para una compañía, y más si eres tu compañía, pues, tienes que estar en el lugar, ¿sabes? O sea, a veces no entiendo la gente que pone un stand y no está la marca o la persona que dirige, porque para mí es importante convivir con la gente, escuchar lo que me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto me gusta, o conoces esta marca, etcétera. Siempre se aprende, ¿sabes? Entonces, este, a mí me gusta estar, me gusta participar, me gusta cuando me invitan normalmente también a dar pláticas. Entonces, es la manera más fácil de, primero, estar con la comunidad, y dos, como que también la gente tenga esta reciprocidad de poder cotorrear contigo, tomarse una foto, ver lo que haces, hablar contigo, y a mí me gusta, ¿sabes? O sea, siempre lo disfruto. Ah, yo vengo aquí a Stikker Fiber porque soy activo fijo. Entonces, a mí, desde el primero ya he estado, vengo porque, pues, tengo la oportunidad de aquí, a lo mejor a veces vender a algunos de los pares que tengo, la conexión. Vengo porque, pues, veo aquí a varios amigos que no veo normalmente, sobre todo a aquellos que viven fuera, porque sirven para convivir con la gente, y creo que algo bien importante es porque también empiezas a conocer a gente que está haciendo cosas, ¿no? Tanto marcas, como tiendas, como creadores de contenido, y eso está bien chido, que no solo sea digital, sino que haya este uno a uno. Yo vengo porque me gusta hacer contenido de esto, la verdad es, en parte es a lo que me dedico, entonces, obviamente, me ayuda bastante, y, pues, también a conocer personas, como les había dicho, es algo que valoro bastante, crear comunidad. Yo vengo a convivir con la gente, más que a comprar, a convivir. Si encuentro algo, obviamente lo compro, pero el principal punto es convivir, platicar, conocer gente. Pues, Salomón, principalmente, quiere estar presente porque nos interesa muchísimo que la gente conozca nuestro ADN, que conozca lo que es Salomón, y que conozca lo que está haciendo, sobre todo, en el mundo, y que se adapte a México, porque la verdad es que es algo muy padre y muy diferente, que la gente puede acercarse y sentirse identificado con nosotros. Personalmente, amigos, yo creo que hago este tipo de esfuerzos, pues, cada que puedo. Realmente, creo que una parte importante a veces es, obviamente, completamente imposible asistir a cada uno de estos, porque, neta, que son muchísimos, obviamente, es algo difícil, pero lo que sí podemos estar haciendo, realmente, es apoyar, ¿no?, promocionar los eventos, mencionarlos, especialmente gente como yo, que tenemos alguna plataforma de gente que nos ve y nos apoya, o sea, pues, podemos realmente hacer mención. Tal vez, por ejemplo, no pueda asistir yo a un evento por temas personales, de trabajo, lo que sea, pero no pretender que no existen va a ayudar, realmente. Entonces, ese tipo de cosas y, obviamente, hacer el esfuerzo cuando vayan. Realmente, cada uno de ustedes, si hay algún tipo de estos eventos en sus localidades, si a lo mejor no hay y quieren armar uno, adelante. Estas son de las cosas que realmente nos ayudan, porque, inclusive, obviamente, la gente que asistimos son la gente que sabemos que van a estar y todo, pero también están todas esas personas que no tienen ni la menor idea de este mundo, que van pasando, ven un póster, que ven una publicidad en Instagram, que, de repente, van pasando por el día del lugar al evento y ven millones de personas con cajas de tenis y dicen, ¿cómo es que esto es posible? Y ese tipo de cosas son las que le siembran la duda a la gente para empezar a adentrarse en todo este mundo. Entonces, definitivamente, es lo que me motiva a mí a seguir asistiendo a este tipo de eventos y cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo, obviamente, ¿qué lo voy a hacer? Y estoy muy emocionado. Fue un gran evento, lo disfruté bastante. Y creo que realmente tenemos que hacer todo de nuestra parte por seguir haciendo que crezca esto. Todos, desde nuestro rubro, desde lo que sea que hagas, debemos de seguir apoyando este tipo de eventos. Y esas son las razones, amigos, de por qué tienen que venir a este tipo de eventos. Aquí estamos terminados. Realmente, creo que son muchos los argumentos para estar asistiendo a este tipo de eventos, realmente crear comunidad, que eso es todo lo que les decimos. Y por eso es que desde acá es donde quería hacer esta despedida del video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, obviamente, a la Sneaker Fever. Muchísimas gracias a los organizadores, a las tiendas, a toda la gente con la que platicamos. Se acercaron a saludar, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Y como saben, esto es todo el comienzo. Les voy a dejar dos videitos más para que lo chequen de este lado. Y yo por mi parte es todo, amigos. Ya me voy. Y yo por mi parte es todo.